Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Traté, es un distrito enorme, realmente es un distrito grande y claro, también tiene algo de dispersión, porque recordemos que no solamente son las parroquias centrales de Guayaquil, parroquias rurales, sino también es Cantón Playas, Cantón San Borondón y Cantón Durán. Cuando se recorren sectores como estos y ahora en la campaña, ¿qué es lo que más recibió de la gente como que le permita, primero captar la votación, que le permita llegar a la Asamblea y decir, con estas propuestas plantee y con estas voy a ir a la Asamblea? Sí, bueno, primero decir que en cada uno de los lugares que llegamos, Alianza País tiene una marca, ¿no? Todo el mundo nos reconoce, todo el mundo sabe a quién representamos y hay un gran posicionamiento y identidad, profundidad de conocimiento de la gente por la Revolución Ciudadana y por Rafael Correa. Eso sí, debemos decir que todo el mundo reconoce eso en todos los sectores. Adicionalmente a eso, todo el mundo reconoce que hay obras. Hay algunas preocupaciones en ciertos sectores, como por ejemplo. Mayor acceso al empleo. Jóvenes que necesitan acceso a empleo, jóvenes que no tienen posibilidad de ir a la universidad porque ya son padres de familia y tienen que producir, llevar el sustento a su hogar y nos dicen, ¿qué hace mi hijo para generar ahora mismo un negocio? Adicionalmente a eso, también nos han salido reclamos, por decirlo de esta manera, pedidos en torno a las personas de más de 50 años que todavía no deberían ni por qué estar jubiladas, ni por qué dejar de ser población económicamente activa, que tampoco... ¿Encuentran un lugar de trabajo? No encuentran un lugar de trabajo y en muchos lugares son discriminados, nos dicen ellos, por la edad. Otro de los temas que me parece que es importante decir, las madres de familia nos recalcan que ellas quieren que sus hijos, que ya son bachilleres, vayan a las universidades y que quieren mayor oferta educativa. Es decir, mi hijo pasó el examen para estudiar medicina, pero le dicen que en seis meses porque ahorita no hay cupo. Entonces, mayor oferta académica en las universidades. ¿Cómo logramos en la asamblea darle solución a eso? Y por último, también otras de las necesidades que nos saltaron es el control de los espacios públicos en torno al consumo de sustancias sujetas a regulación. Esas son algunas de las preocupaciones, al menos en el Distrito 3, que eran más o menos reiterativas. Decir que desde ahí, desde estas necesidades, también nace la propuesta de Lerín Moreno en su eje de campaña de cinco temas. Primero, la misión Casa para Todos, donde se está haciendo un ofrecimiento de campaña de más de 325 mil casas para los más pobres, aquellos que tengan ingresos menores a 50 dólares al mes, absolutamente gratis. Los demás, con cuotas, con facilidades de pago, de 20, 40 o 60 dólares al mes. No es demagogia eso, doctora. No es demagogia. Se lo preguntó a Lerín Moreno, él tiene que haberle dicho cómo se va a financiar, es una oferta realizable. Recuerde usted que Lerín Moreno, parte de estas viviendas son estas viviendas que se pueden armar rápidamente, que él ya las trajo y que fueron entregadas para las personas con discapacidades en el terremoto de Maraví. Es decir, ya hay una propuesta ahí ya realizable y que se ha aprobado. Adicionalmente, esto que el gobierno de la Revolución Ciudadana en todos estos años ha venido haciendo viviendas, pero en el último periodo, dado el tema de la reconstrucción, buscamos mecanismos de hacerlo más rápido. Por eso es que se ofrecen viviendas seguras, dignas, con servicios básicos, pero en menor tiempo. Esto es lo que estamos planteando a los ciudadanos. Adicionalmente, para solucionar el problema del empleo, hacer que los jóvenes accedan entre 18 y 25 años, que es lo que nos dice el Instituto de Censos y Estadísticas, que es donde tenemos mayor demanda y el mayor indicador de desempleo, hacer que estos jóvenes accedan al emprendimiento. Para lo cual, Lenín Moreno ha ofrecido un fondo de garantía de más de 200 millones de dólares, que permita colocar dinero, capital de trabajo de hasta 15 mil dólares, para ese joven mecánico que quiere comprar las herramientas, para ese joven electricista que necesita una moto para llegar más rápido a su trabajo, a ofrecer sus servicios a domicilio, a esa madre que está implementando un negocio de venta de almuerzos, entre otras, capital de trabajo, que es lo que nos pide la gente, donde puede accederse desde la banca pública. Y desde la función legislativa que puede hacer usted, porque lo que está planteando es lo que hace la parte ejecutiva. Claro, pero desde la función legislativa nosotros tenemos que dar los elementos para que esto suceda. Hay algún planteamiento, que lo ha hecho Lenín Moreno, en torno a la revisión del anticipo del impuesto a la renta, de ser revisado para aquellas empresas... ¿Revisado o eliminado? Revisado, es decir, que se lo genere como un incentivo, deje de pagarlo a aquella empresa que se obligue a generar plazas de trabajo. ¿Y la que no? La que no seguirá pagándolo. Hasta ahora eso es uno de los primeros planteamientos. ¿Y por qué no eliminó eso? Bueno, nosotros hemos dicho que cualquiera de los impuestos pueden ser susceptibles de revisión. Sin embargo, estamos claros, a diferencia de otros candidatos, que proponen eliminar todos los impuestos, que los impuestos permiten financiar el gasto corriente del Estado, de acuerdo a nuestra Constitución. Y es eso algo que pagan las escuelas, los profesores, los hospitales, que pagan a los maestros, a los médicos, a los policías. Y es evidente que hay mucha demanda en torno a que los padres de familia hoy reconocen que ya no tienen que pagar el salario del maestro de matemáticas o el de ciencias naturales, porque ya está pagado por el Estado. Y en el tema del examen de ingreso a la universidad, tan cuestionado en los últimos tiempos, ¿cuál es la posición de ustedes? Mire, nosotros como bancada tenemos una posición como organización política, es que nosotros estamos a favor del examen de ingreso. Nosotros no queremos educación superior mediocre o de engaño social para los padres de familia. Pero tampoco que lo induzcan al joven a la escuela que quiere estudiar en eso. Nosotros no, el gobierno nacional no induce al joven. El examen es un examen de razonamiento. Si el examen fuera académico al 100%, nosotros generaríamos una discriminación entre el que más sabe, porque viene de un buen colegio, de un buen colegio académicamente, y el que menos sabe. Y esos chicos no accederían a la universidad. Es un examen de razonamiento. ¿Qué es lo que Lenín Moreno está proponiendo? Primero que haya un curso, como el que usted y yo seguramente recuerde, hicimos. Nosotros dimos examen de ingreso, nos tomaron una prueba para hacernos nuestras aptitudes, y luego de eso fuimos e hicimos un pre-universitario. Eso es lo que propone Lenín Moreno, que el pre-universitario pueda ser financiado por el Estado para que estos jóvenes, a pesar de que tienen tres oportunidades, no pasan para acceder, porque no saquen el puntaje para la carrera que ellos han decidido, puedan, luego de un curso, dar nuevamente la prueba y acceder a la universidad. ¿Qué es lo que nos piden las madres? Que eso sí es muy reiterativo en muchos hogares. Es, no quiero que mi hijo se vaya a estudiar lejos. Todavía nosotros tenemos la cultura del no desprendimiento de los padres con los hijos, a diferencia de otros países desarrollados. Yo creo que ahí hay que trabajar todavía muchísimo, y lo que nos dicen es, mi hijo sí, sacó el cupo, pero en cañar. Y yo vivo acá en Guayaquil, por ejemplo. Y yo vivo en Guayaquil. Nosotros queremos mayor oferta educativa, pero no las aulas donde habían 100 muchachos sentados en el piso, sino mayor oferta académica, mayores profesores de la educación superior, que puedan responder la necesidad de todos estos jóvenes que hoy mismo van a la universidad. Recuerde usted, Javier, que cuando nosotros ingresábamos a la universidad, el pero universitario éramos como 200. Claro, y entraban apenas 50. Entrábamos 50 y nos graduábamos. 20, 10. Nos graduábamos, en mi curso nos graduábamos 29. Eso es lo que nos queremos, queremos que la mayor cantidad de jóvenes se gradúen con una carrera superior. Doctora, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, gracias a usted. Que tenga buen día. Y solamente, si me permite, cerrar en un segundo, invitarlos a nuestro cierre de campaña, hoy en Avenida Machal y Brasil, con el Binomio del Pueblo, listas 35. Gracias a la doctora Marcela Aguiñaga, candidata asambleísta por el Distrito 3 en Guayas, por Alianza Pais 7, con 13 minutos, una pausa y ya regresamos.